La vigilancia y seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas y Vicermosa Michoacán está a cargo totalmente del ejército mexicano sin la participación de ninguna otra corporación estatal o federal. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Baca, dijo que hay algunos municipios como Apatzingán donde sí participa la policía estatal en labores de vigilancia. No, en Lázaro Cárdenas no. Hemos participado en muchas partes, de una manera discreta obviamente, pero en este caso no, ni en Vicermosa ni en Lázaro Cárdenas. Recordo que a diferencia de Vicermosa, donde los policías municipales fueron requeridos en una investigación tras la desaparición de dos agentes federales, los elementos de Lázaro Cárdenas fueron relevados temporalmente para capacitarse y poder acreditar los exámenes de control y confianza. Es exclusivamente del gobierno federal, relevaron a la policía municipal y el personal que así lo decidió se vino a adiestrar aquí a Morelia, precisamente al centro de adiestramiento que tiene el ejército aquí en Peña del Coyote. El general Reyes Baca adelantó que algunos otros municipios también tendrán la misma intervención, sobre todo donde se detecta que la policía municipal se aleja de los valores cívicos. Y lo harían en otros municipios también, pero es con ese fin de que reciban ese adiestramiento, y sobre todo un aspecto importante que se maneja y es los valores cívicos que algunos de alguna manera se nos han quedado rezagados. En Apatzingán se cumplen ya 17 días de la llegada del Operativo Conjunto del Ejército Mexicano y policías federales y estatales que buscan devolver la tranquilidad tras la irrupción de grupos de autodefensas en el centro de Apatzingán, donde hubo detonación de armas de fuego. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV.